¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? ¡Aquí está SerAnimal! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? ¡Aquí está SerAnimal99! Y bueno chicos, estamos en un vídeo más, o en un vlog más. Y bueno, hemos estado ahora con la tabla esa de aquí. Y nos hemos ido hasta acá, a la isla que está a 100 metros. Y bueno, nos estamos bañando en la playa. Suspevidos ha grabado ya su vídeo esta mañana. Y espero que os haya gustado el vídeo. Like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!